¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He atrapado en la incertidumbre de esta soledad ¿Cuándo pasó? En aquel momento el silencio irrumpió En este frágil corazón Atrapado en la incertidumbre de esta soledad Noche gris Te llevaste lo mejor de mí Sin anunciar El vacío de esta profunda oscuridad Que dejaste en mí No quiero perder tu recuerdo en mi mente No quiero soltarme de tu mano para siempre Pero el día llegó Y el momento de decir adiós ¡Suscríbete al canal! Noche gris Te llevaste lo mejor de mí Sin anunciar El vacío de esta profunda oscuridad Te dejaste en mí No quiero perder tu recuerdo en mi mente No quiero soltarme de tu mano para siempre Pero el día llegó Pero el día llegó Y el momento de decir adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el día llegó El momento de decir adiós 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 Adiós